Es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. Obviando un momento a los 18 años que le lleva a su esposo, Altair Jarabo ha demostrado que el amor lo puede todo. Y es así como decidió casarse con el francés Frédéric García, un empresario de 54 años con una fortuna como para no preocuparse en seguir trabajando. Es por ello que la actriz se encuentra disfrutando muy bien de su matrimonio y qué mejor que un viajecito por Europa, donde la vimos más enamorada que nunca. De esto nos enteramos gracias a las fotitos que nos compartió en sus redes sociales, donde aparece en Sevilla, junto a su fiel compañero o su marido. Pero eso no es todo, sino que algunos medios aseguran que quien pagó los boletos y la estadía fue el marido, así como se hace cargo de las necesidades de Altair. Y volviendo al carrusel de fotos, te cuento que esta instantánea fue lo que más llamó la atención en redes, pues una vez más los internautas volvieron a sacar a relucir la diferencia de edad entre ambos. Y los comentarios no fueron nada suaves, pues se encargaron de hacerle saber a la actriz que su viaje pareciera que lo hizo con su padre o su abuelo. Tan guapa que estás y te casaste con ese viejo. Ganó la billetera. Es bueno salir a pasear con tu abuelo. Qué bueno que le dediques tiempo a tu papá. El interés y el dinero no es amor. Como dijo Manzanero, un hombre a los 60 solo le puede dar a la mujer dos cosas, lástima y dinero. Fueron algunas de las opiniones poco amigables en sus redes. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se murmura sobre la apariencia física de su marido. Palabras que en más de una ocasión la guapa actriz ha dicho que se le resbalan. ¿Qué pueden decir? O sea, estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver. Y nada ni nadie va a cambiarse. Por otro lado, también se ha comentado en redes el impulso en su carrera que ha tenido Altair gracias a la buena voluntad de su joven esposo. Pues luego de la boda hemos visto a la actriz en dos importantes melodramas como Corazón Guerrero en 2022 y Juego de Mentiras. Además de los nuevos proyectos físicos y en redes sociales que se encuentra desarrollando. Pero bueno, antes de irme te cuento como Lin May y Laura Bozzo se le van encima a Becky G. Y esto por haber atropellado a la prensa con sus guaruras. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.